Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya iniciamos su programa, historias de éxito, aquí con su conductora Alexa Luz. Y pues hoy tenemos un gran tema y pues hoy nos encontramos en nuestra casa OFCAST, aquí en Centro Cultural. Estamos por Coyoacán, es un lugar muy bonito y pues este lugar te ayuda a estar en paz, a ser tranquilo y aparte va ameno con este tema que vamos a hablar el día de hoy. Porque hoy tenemos una gran invitada que es Isadora Ledoux, ella es psicografóloga y psicóloga de rostro, también estudió grafología. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Ale, ¿y tú? Bien, bien, bien. Gracias por estar aquí en tu programa, historias de éxito. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ella nos habla de un tema muy interesante que es, este, conócete a ti y a los demás a través del estudio de rostro. Hola, Ale, mira, el estudio de rostro es algo que se ha llevado desde la antigüedad, se conoce desde la antigüedad. Desde la época de los judíos, en la parte, en un fragmento que se habla de Moisés, su suegro Yetro le dice, Moisés, permíteme conocer a tu dios. Y le dice, Moisés, ok, perfecto, se lo permite. Y entonces, este señor, que era un super mago, una persona que tenía, manejaba muchas artes y muchas mancias y todo esto, es invitado a participar en estos libros del Kabbalah, en estos libros que se hacen Torah y todo esto. Participa y aporta algo que se le conoce como el estudio de rostro, ¿no? Y desde ahí los judíos empiezan a estudiar el rostro. De hecho, uno de los rostros más perfectos es el judío. ¿Por qué? Porque cuenta con tres características muy importantes. Esta parte del mentón está proyectado. Cuando tú tienes la parte del mentón proyectado, eres una persona que te atreves, que te lanzas, que te avientas, que realiza las cosas que tienes o que quieres hacer. Según tienen proyectada la nariz, es una nariz larga, si has visto, y tienen generalmente la punta caída. El judío no es de nariz respingada, el judío es de punta caída. La punta caída lo hace buscar dinero y lo largo de la nariz lo hace ir directamente a los negocios. Por eso tienen tanto liderazgo. El judío sabe ser muy líder. Y luego tiene una parte de la frente que va así, que lo que hace es que también hay una proyección en la frente. Entonces, les llegan las ideas, tienen liderazgo, buscan el dinero, ejecutan lo que piensan. Por eso es un rostro tan perfecto. Y decían los judíos, no, nosotros tenemos el rostro perfecto. Sí, el rostro perfecto no era porque fueran güeritos, ojo verdes, no. El rostro perfecto era porque contaba con todas las características de una persona, un gran negociante. Una persona que llevaba las cosas a cabo. Y si tú ves a lo largo de todos los anales de la historia, estas personas siempre han hecho negocios, se han sabido meter en por todas partes del mundo y logran grandes, grandes negocios. Sí, a pesar de que ellos vivieron una catarsis, podría decir, o sea, una cosa muy fuerte. Muy complicada. Pues, ¿cuántos judíos mataron, no? ¿Cuántos judíos mataron? Exactamente. Pero aún así ellos lograron salir de eso. Exactamente. Y hoy en día, ¿cuántas riquezas han creado, no? Sí, muchísimas. Indudablemente porque tienen estas características físicas. Pero... Aparte tienen el cábala, y el cábala es desde los inicios del mundo. Entonces, o sea, tienen prácticamente todo. Exactamente. Están ahí lo que son las letras judías, que si ya nos vamos al lado de la grafología, las letras tienen una resonancia en ti, tienen un significado en ti. Y, efectivamente, cuando tú escribes, plasmas una resonancia de ti. Y, de hecho, hay un fragmento de la Biblia, no recuerdo cuál en este momento, pero dice que tú todo lo que escribas se va a llevar a cabo, va a ser, se va a cumplir. Y sí tiene por qué, porque tiene una relación. Cuando tú escribes, ¿con qué escribes? Con la mano, ¿no? La mano, vamos a decir, que es una de las partes que lleva este movimiento, ¿no? Mano, codo, codo, hombro, y sube a la mente. Entonces, lo que hace es que está el movimiento. Pero, ¿con qué escribes? Cuando tú plasmas una idea, escribes algo, ¿con qué escribes? Ah, pues eso es lo que viene de tu mente, ¿no? Exacto. Escribes con el cerebro. Entonces, ¿qué sucede cuando escribes con el cerebro? Escribes pasado, escribes tu pasado como niño, porque es como una computadora donde ya grabaste tus memorias de bebé, de niño, de adolescente, de adulto, pero también en este momento sigues grabando, ¿no? Así como está corriendo esto, en este momento tú también continúas grabando. Y en un futuro vas a seguir grabando, pero lo que estás haciendo hoy va a determinar mañana, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que pasa a la hora de que tú escribes. Estás escribiendo toda tu historia. Al momento que tú firmas, al momento que tú escribes algo, estás plasmando quién eres tú y tu historia. A través de la firma te puedo conocer perfectamente bien y saber qué ha pasado contigo para entender muchas características tuyas. Al verte, puedo, bueno, completar toda esta información, este cuadro, y entonces, pues, ya tengo así como la personalidad completa. De lo que te sirve el rostro es también que aprendes qué emociones, qué sentimientos. A mí básicamente lo que me ayuda mucho es conocer el perfil de la persona. Porque conociendo su perfil puedes conocer el tipo de relación que puedes establecer con ella. Claro. No muchas veces puedo ver su letra, pero ya nada más veo su rostro y ya sé cómo puede ser su letra. Ok. O sea, me da como otros datos su mismo rostro. Ok. ¿Y cambia en algo, supongamos, cuando te pintas el cabello o cuando te delineas la ceja, ¿no? O sea, como cuando te la pintas o te la depilas, cambia en algo tu lectura de rostro. O sea, ¿me podrías decir otra cosa? Cuando traigo mi color de cabello natural o cuando traigo mi color... O cuando traigo un color de cabello que, pues, no es natural o cuando también es esa parte de que te delineas la ceja, ¿también cambia tu lectura o es lo mismo? ¿O realmente no? ¿Has escuchado el dicho que dice que cuando una mujer cambia el cabello está lista para dar un cambio también en su persona? Sí. Entonces, ahí te está dando la respuesta. Cuando una mujer cambia el color de cabello, está creando una nueva personalidad. Vas a crear una nueva personalidad, más nunca vas a poder ir contra el temperamento. Ok. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Puedes crear una nueva personalidad, pero tu temperamento, con ese naces, con ese te vas a morir y se acabó. Sí. La personalidad sí la puedes ir modificando. Ok. Si te pones un rojo, pues, vas a ser atrevida, vas a ser, ¿no? Coqueta. Si te pones un rubio, dicen que las rubias, ¿no? Los caballeros prefieren rubias porque son tontas. Ah. Da una especie de ingenuidad, de sensualidad. El negro te da profundidad, misticismo, sabiduría. Si tienes el... Pero aquí vienen las características de tu pelo. No nada más es... De qué color te lo pintas, sino como lo tienes. Si lo tienes ondulado, si lo tienes grueso, si lo tienes delgado, si tienes escasez de cabello, hay menos cabello. Depende el largo también. Ok. El largo de tu cabello, por ejemplo, el tuyo determina que eres... que te gusta andar, eres dinámica, atrevida, te gusta hacer cosas nuevas. Ok. Depende qué largo. Si es muy largo, las mujeres son como más tranquilas, más pacíficas. Si está desaliñado el cabello, te habla de personas que tienen trastornos, que tienen enfermedades. La ceja. La ceja es algo que yo siempre le invito a la mujer. Si la quieres modificar un poco, está bien, puedes aventarte a hacerlo. Pero siempre tienes que seguir tu forma. Porque hay muchas que, si las ves, quitan toda la ceja y se hacen la curva de payasito. Que es nefasto. Primero que nada, por la cuestión de salud. Al adelgazar la ceja, también estás adelgazando tu salud. Y si tú tienes una forma de ceja que llega hasta el final, hay gente que tiene el pelo muy largo y llega de principio al final. Son gente que concluye sus proyectos. Entonces, tu ceja me va a hablar de cómo concluyes tus proyectos, cómo los llevas a cabo. Si realmente los dejas a medias. Hay gente que tiene el pelo contradictorio, va en diferentes direcciones. Entonces, gente que no la entiendes realmente. Un día te dice una cosa, mañana te dice otra, pasado te dice otra. Y así es en las tareas y en las obligaciones. Un día dice que va a ser una cosa, mañana la cambia por otra y no las concluye. Hay personas que tienen el pelo muy cortito, empiezan con mucha energía y se acabó. Se les acaba la energía. Es importante, por eso, tenerle un respeto a la forma de la ceja, porque tu ceja habla de tu personalidad. Y si tú le haces una modificación, entonces, ¿qué sucede? Hay una modificación también de la persona. Es como vestirnos como actores o actrices. Claro. Te cambias el color de cabello, te cambias de la ceja, te haces esto, te haces aquello. Modificas tu personalidad. La modificas por completo. Por ejemplo, los chinos no permiten que se intervenga en la cuestión de cambiarse los dientes, porque dicen que alteras tu destino. Si alteras tu temperamento, alteras tu personalidad, vas a alterar tu destino. Entonces, es por eso que ellos no se realizan cambios a nivel dental. Wow. O sea, yo antes mis dientes estaban así juntos, chuecos, acá arriba y acá atrás. Pero usted verá que ahora ya no. De hecho, menos. Ok. Cuando estaban chuecos, cuando estaban chuecos, determina tus emociones. Eran disparejas. Son niños con muchos problemas. Por ejemplo, ¿has visto el diente portillo? Es un diente que presenta una separación. De hecho, yo tengo un foco de diente portillo. El diente portillo te va a hablar de un niño que los papás se separaron y que esa separación creó un impacto directamente sobre el niño. Si tú ves a Madonna, si ves a Luis Miguel, ese diente portillo, esa separación de los dientes es muy marcado. ¿Qué sucede cuando está esa separación de los dientes? Sucede que este niño se vuelve un escalador. Lo que va a buscar es lograr una economía, va a querer ser reconocido, va a sufrir mucho por ese reconocimiento. Y si tú ves la personalidad de Luis Miguel y ves la personalidad de Madonna, son muy parecidas. Por más que ella ha tratado de llevar otro camino, pero finalmente, si tú los ves, son muy parecidos. Personas que sufrieron mucho en su infancia, personas que han sido muy determinantes por llegar y triunfar y personas que no consolidan una relación de pareja. El diente portillo también no permite que tú consolides una relación de pareja. Así como no permite un unión, un cierre de los dientes, no permite un unión y un cierre con una pareja. ¡Wow! ¡Qué bueno que me lo arreglé entonces! Estas personas se podrían pasar toda la vida buscando tener una pareja. Toda la vida se podrían pasar buscando tener una pareja. Entonces, para ellos es como muy complicado. Y te digo, y entonces empiezas a analizar el rostro, ves la nariz, dices, ok, esta persona la tiene larga, tiene liderazgo, ¿qué tan larga? Si es exageradamente larga, puede perder el liderazgo, puede llegar otro y arrebatárselo. O sea, que si te operas la nariz, ¿también cambias tu personalidad? Una nariz larga, no recomiendo que la hagan ni respingona ni chiquita, porque alteras tu personalidad. Ya ves que hay personas las cuales en ocasiones se cambian pues la nariz, a veces cuando tienen larga la quieren hacer más chiquita, a veces cuando la traen así como medio gordita, pues la quieren... Si la quieren adelgazar, entonces es como una lucha de tu persona, ¿no? Como que estás tratando de modificar, porque te ves al espejo y no te gustas, todos los rostros son preciosos porque todos tienen características especiales, absolutamente todos, pero la gente no entiende esa parte, la gente ve algo y el problema lo traen desde la falta de aceptación, se ven al espejo y dicen, no me gusta esto, no me gusta aquello. Si tú resaltas tus características, es más factible que les saques un provecho y se vean... ¿no? ¡Guau! A que si las modificas, porque entonces alteras muchas cosas de ti. Aquí lo que hay que tener cuidado es si hay aspectos que te benefician, no darles en la torre lo que te decía. Gente que tiene ceja bonita y de repente se la quita toda y se pinta. ¿Por qué le quitas a tu ceja las proporciones? ¿Por qué le quitas a tu ceja los datos que va a dar de tu persona y lo que te va a estar aportando? ¿Sí? Sigue la forma de tu ceja por ejemplo, no sé si has visto las mujeres que tienen la ceja que tiende a subir como tipo María Félix. Te sube, es una ceja que sube y baja y es muy marcada de mujeres de autoridad. Todo lo que sea ángulo en una ceja te va a marcar autoridad. Todo lo que tú veas en un rostro con ángulo, la barba con ángulo, los pómulos con ángulo, la nariz con ángulo, la ceja con ángulo te habla de un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Ahora imagínate, te voy a hablar de un temperamento que para mí es muy fundamental cuando hablo de los temas. El colérico, el colérico, la mujer colérica es, ordena, disciplina, exige, en los mensajes de texto te va a mandar, necesito tal cosa, no te va a decir hola, buenas tardes, gracias, no te dice nada de eso. Si tú le dices te amo, esta persona no te va a decir te amo, te va a poner y de mi igual te va a poner el signo de igual o te va a poner un emoticon, eso le hace una fascinación, te pone la manita arriba y ya. ¿Qué sucede con esta mujer? Es de carácter fuerte, le gusta ser solitaria, le gusta mandar, le gusta disciplinar, fue una persona que tuvo una infancia complicada y entonces aprendió desde muy pequeño a ser una persona adulta. ¿Y qué? Ahora, si lo trasladamos a los cuentos, tú ves una bruja, tú dime si te imaginas una bruja con nariz chiquita. No, es porque eran así como restringaditas, ¿no? Bueno, largas. Son largas, de hecho, cuando sale Sabrina, fíjate, pone a Maléfica contra Sabrina, ¿quién ha tenido más éxito? Sabrina. En su momento porque parecía algo tierno, pero Maléfica te impacta más como bruja. La ves y dices, wow, ¿no? El cabello negro, la nariz larga, sí. Y ves a Sabrina y te la imaginas de bruja. No, se ve tierna. Tiernita. Es por eso que Sabrina no, está, y estas nuevas versiones que trataban de hacer Sabrina no funcionan, no funcionan. La bruja tiene que ser nariz larga, la punta caída, la cara muy blanca, el cabello largo, negro, profundo, o sea, porque te da datos de una personalidad muy fuerte. Ok. ¿Estás de acuerdo? Ahora, cámbiala a güerita con la nariz respingosita, con pequitas, piel rosadita. ¿La ubicas como bruja? No, como una niña... ¿No te suena? No. ¿Estás de acuerdo? Ahora, imagínate, hay otro temperamento que se llama sanguíneo. Esta mujer es, le encanta verse guau, usa colores padres, le gusta entrar, le gustan los escotes, las faldas cortas, los tacones, yo creo que tú conoces de una cantidad de mujeres así. Sí. Ajá. Y de repente, imagínate que esa mujer fuera una monja. Yo llegué a todos. No tiene las características de monja, nunca las va a tener. Una monja tendría que ser una personalidad que se le conoce como flemática, que leen mucho, que les gusta la soledad, son frías, retraídas, están en otra cosa. ¡Wow! O sea, si te das cuenta, los temperamentos ajustan conforme tú vistes y tu rostro. Ahora, si yo tengo un temperamento y lo modifico un punto en que tú no lo reconoces, por una personalidad que no es, por eso es tan importante. Me conozco, por ejemplo, yo, Isadora, tengo el cabello negro, lo tengo largo, lo tengo grueso, soy blanca, de nariz larga, por ejemplo, tengo la barba partida, los que tenemos barba partida nos dividimos generalmente en las decisiones, nos cuesta en un momento dado empezar a tomar una decisión porque nos dividimos, pero finalmente tomamos la decisión. ¿Qué me lleva a tomar la decisión a mí? La nariz. Las personas que tienen la división en la nariz, esta división que yo tengo que se le llama hendidura, ¿qué pasa con esas personas? Usan ambos hemisferios cerebrales. Pueden tanto manejarte creatividad como manejarte algo muy racional, pero ¿qué te complementa? ¿Qué yo te podría decir de mí? Yo tengo la línea recta. ¿La línea recta de qué te habla? En el pelo. Esa línea recta te habla de que es una persona muy racional. Con las personas racionales tú no les puedes llegar con emociones, no te las entienden. ¿Sí? Las personas que por ejemplo tú en este caso tienes que tienes un poco de lo que se le conoce como pico de vida, pero tiendes más a recto, eres muy racional. Cuando te están platicando algo, todo lo estás pasando por la mente, lo estás procesando. ¿Qué pasa cuando estás procese y procese y procese? Tienes mucho problema porque no puedes conectar con emociones. A veces, te voy a ser sincera, antes yo no sabía identificar mis emociones, a veces yo no sabía, si estaba enojada o si estaba triste. Me sentía rara, sentía cosas aquí, me sentía así como pesada en mi cabeza y no lograba identificar así como qué me está pasando, por qué me siento así tan rara. Hace poco también me pasó hace poco eso. ¿Qué fue? No me acuerdo si fui a un lugar o algo así. Ah, sí, fui a un lugar, fui a hacer un programa en un lugar y luego fui a otro lugar. Y en ese primer lugar que fui, pues puede ser que tengo como hay una historia, ¿no? Y yo no quería ver a una persona en ese lugar. Entonces, salí y no la vi, fue bueno, no la vi. Pero cuando fui al otro evento, ya no me, hubo un momento en el que me empezó así como que, ahorita no sé si vieron, como que me volteé de este lado y me pasó como que aquí en el pecho, me da una tóxico asma. Es cuando presiento algo, cuando algo me pasa y yo en ese tiempo yo no sabía identificar mis emociones así como que no sabía si estaba triste, si estaba enojada, no sé. Sí, sí tengo mucho esa parte de lo racional. O sea, y más últimamente tengo mucho esa parte de lo racional. O sea, sí conecto con los sentimientos, pero sí tengo mucho esa parte de lo racional. La parte racional. Y es que, bien, ¿sabes qué pasa? Tienes el oído pegado hacia el cráneo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No nada más es la parte racional, ya estás en la parte racional, pero aparte de entrar en todo ese análisis y proceso, te escuchas a ti misma. Tú traes un diálogo interno todo el tiempo, entonces, nada más te escuchas. Las personas para que puedan conectar con los de afuera, pues, te tienes que como que bajarte al nivel para conectar con los demás. ¿No? Sin embargo, tienes la frente redonda. Ajá. Mi frente es cuadrada, tu frente es redonda. Ok. Tu frente redonda lo que hace es que ahí tengas esa parte también emocional. O sea, tienes la parte emocional, pero es racional, razonas mucho tus emociones y luego te escuchas mucho a ti misma. ¿Qué pasa cuando los que se escuchan a sí mismos tienen un diálogo todo el tiempo y no comparten, no platican con los demás? En cuestión de pareja, te traen unos súper problemas a este tipo de situación porque todo lo estás pensando, nunca lo dices hasta que explotas, pero lo estás piensa y piensa y aparte traes un diálogo, me dijo esto, me esto, me aquello, o sea, estás tú sacando conclusiones y deducciones de algo que ni siquiera sabes que sea realidad, ¿sí? Porque te estás escuchando. Esto es el de ella, es un pensamiento que oscila. ¿Sí? Y que hace también, pues, todo lo que estoy viendo a las personas de enfrente y estoy haciendo un diálogo ya, sin estarlos escuchando, ¿qué le estará diciendo? No, pues, yo creo que como tiene los codos así, seguramente ya se quiere ir de ahí porque ya está como rara, como alterada. Sacas conclusiones. ¿Qué nos genera en la vida eso? Nos genera problemas con nosotros. Porque ya sacamos conclusiones a priori, ¿no? De algo que desconocemos. Eso es lo que sucede. Por eso te digo, es muy importante, yo cuando hago una entrevista de alguien me gusta saber con quién estoy hablando, ¿no? Porque una persona que tiene el oído hacia atrás, yo le voy a estar contando algo y esta persona va a estar con mi información dándole vueltas para reacomodar lo que yo estoy diciendo en la manera en que lo está procesando. ¿Por qué? Ahora, imagínate que tú eres toda así súper exuberante y traes un súper Scott y unos súper tacones y te va a tocar un señor súper racional al que le vas a pedir trabajo. No, te va a mandar a volver. No te va a ver. O sea, en cuanto entres, él lo que va a querer es datos, cifras, números, precisión, se le conoce como el temperamento flemático. Quieren datos, cifras, números, que seas muy, muy, muy preciso en lo que les vas a decir. ¿Qué sucede si tú entras toda así, como un temperamento sanguíneo? Pues se agarran, te ven y así como que, Dios mío, o sea, no la contrato, esta mujer no es para contratarse. Pero, ¿qué pasa si llegas con otra igual? Ah, no, claro que sí te va a aceptar. Te va a aceptar en su clan porque aquí lo que tú, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un rapor con la otra persona. Si yo llego contigo y tenemos características muy parecidas, de entrada, voy a chocar contigo, te voy a desagradar porque te empiezo a espejear. Ok. ¿Sí? Y más entre mujeres, ¿no? Entendemos a eso. Pero si yo, tú tienes la pierna cruzada y yo empiezo a cruzarla despacio y tú, tu cerebro, las neuronas, el espejo empiezan a decirle, oye, es igual a nosotras. No se entiende, somos parecidas. Tú te agarras el cabello, yo empiezo también poco a poco a agarrarme el cabello. Tú vas a empezar a sentir mucha identidad conmigo. Ajá. Entonces, de pronto, yo te voy a caer muy bien. Ok. Porque voy a empezar a mimetizar contigo. ¿Y qué pasa con lo que te mimetizas? Lo quieres a tu lado. Claro. Porque está replicando tu imagen. ¿Y qué nos gusta hacer? Cuando vas caminando, generalmente vas viendo los aparadores y te vas viendo, ¿no? y pasas por un coche y te ves. Y entras a un lugar y hay un espejo y te ves. ¿Qué necesitamos? Estar viendo constantemente nuestro reflejo. Y qué mejor que ver a alguien que imita nuestro reflejo. Ok. Qué loco. Eso me pasa yo cuando salgo de casa, estás a un borde de este lado y voy caminando y volteo. Claro. Porque eso no me falta así constantemente. Pero a veces también lo hago con seguridad a ver de quién está hacia atrás de mí porque el espejo me refleja de quién está. Pero a veces sí, o sea, y a veces sí va. Sí, claro. Pero sí, salgo mucho a hacer eso. Claro. ¿Tú te has dado cuenta, por ejemplo, en los gimnasios qué les ponen a las personas? Espejos. ¿Por qué te ponen espejos? Para que todos los días a ver. Me estoy viendo que estoy haciendo ejercicio, ¿no? Y voy viendo que mi cuerpo se va moldeando como quiere y que los mayones me quedan increíbles y que todo me queda increíble. ¿Qué sucede en ese momento? Entonces agarro, me empiezo a sentir muy bien con mi imagen. Claro. Y entonces, ¿dónde es en el recinto donde yo veo esa imagen que me gusta? Mi gimnasio. Y la gente sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo. Ve, los gimnasios que no tienen espejo tienden a perder a la clientela y los que tienen espejo continúan con su clientela. ¿Por qué? Porque la persona se está viendo. Estoy haciendo un esfuerzo de dos horas de ejercicio, vengo todos los días, pago una mensualidad grande, ¿no? Pero eso que estoy viendo en ese espejo, ¡guau! Me encanta. Claro. Me gusta. Estoy enamorado de esa imagen. Quiero esa imagen. Entonces, como me están proporcionando ese estímulo de estar viéndome, pues por eso voy. Por eso, para la gente es tan necesario el espejo, necesitamos sentir que alguien reproduce. Lo queremos también cuando tenemos hijos, que uno de los hijos se parezca. ¿A quién se parece? A mí. Siempre queremos que alguien se parezca a nosotros, ¿no? Sea el hijo o tenemos al novio y le regalamos la misma sudadera, ¿no? Le empezamos a regalar, o sea, para ir vestidos, igual, ¿no? Bueno, a mí me gusta ver doramas y en Corea, bueno, son de Corea los doramas que yo veo. Tienden mucho hacer eso, cositas de pareja. Los zapatos, las sudaderas, las camisas, sí, todo mucho. En México yo no he visto tanto eso, pero, bueno, eso lo he visto en los doramas, todavía no he ido a Corea como para asegurarte que sí, sea algo así, pero igual, sí. Pero hay una cierta tendencia, ¿no? O los hijos, tienes hijos y los empiezas a vestir igual y que traigan lo mismo que tú, La misma sudadera, el mismo esto, la familia no sé qué, porque necesitamos hacer un clan y el clan tiene que parecerse a mí. No nos gusta que la gente no se parezca a nosotros. Cuando tú tienes una pareja que empiezas a decir, no, es que le encanta comer lo mismo que a mí, le encantan las mismas películas que a mí, le gustan los mismos jeans, la misma marca que a mí, es que somos iguales, empezamos, somos iguales, ¿no? y de repente la gente los ve, ay, como que ustedes se parecen mucho, ¿no? Como que son bien parecidos. La gente te empieza, porque te empiezas a mimetizar con el otro, pero ojo, no nada más te empiezas a mimetizar físicamente, sino también emocionalmente te empiezas a mimetizar con el otro y ahí está el gravísimo problema, que te mimetizas con el otro a nivel emocional. porque entonces ¿qué va a pasar? Ahí puede haber dos cosas, o le tomas las características positivas, o te transformas en ese personaje poco a poco y después, así pasa en la firma. La firma no la haces así como que llegas y te sientas y sacas una firma de tu ronco pecho de tu inspiración, lo que haces es que de chiquita le invitaste a la mamá o le invitaste al papá para salvar alguna boleta o algún recado y te gustó y te conectaste con esos rasgos de esa firma, entonces cuando tú llegas y vas a hacer tu credencial de lector, ¿qué crees? Ya invitaste una firma que te gustó y entonces agarraste como esponjita y te llevaste las características de esa persona para ti. Buenas y malas. Por eso yo siempre le he dicho a la gente, si va a hacer una firma un adolescente que sea la firma con respecto a su temperamento, con datos de su rostro, o sea, que le hagas una firma diseñada para él. Así como te vas y te diseñan un vestido y te haces un vestido para una fiesta, así le tienes que hacer a una persona su diseño de firma para la vida. Porque una firma que no cuente con un punto que esté tachada son firmas problema a la larga del camino. En el rostro pasa exactamente lo mismo. Si tengo unas cejas que me pueden hacer una persona muy negociante, ¿por qué me las hago curvas como payasito? altero todo, todos esos datos que puedo dar y aparte que vas llevando a cabo en la vida, ¿no? Ahora, esto que te decía de que te mimetizaste, empezaste un autoamor y te tengo una noticia, no te enamoraste de la otra persona, te enamoraste de ti, por eso viene la decepción con la otra persona. Porque la persona estuvo tan enfocada en imitarte, en comer lo que tú, en ponerse lo que tú, en hacer lo que tú, que cuando ya están conviviendo en pareja y saca su verdadera personalidad, ya no se parece a ti. Ya no te gusta, ya no está mi reflejo, ya no veo lo que había de nosotros, ¿no? Te enamoraste de ti. Hay que tener mucho cuidado entonces que también, bueno, nos enamoramos porque no siempre nos enamoramos. La realidad es que nos enamoramos de nuestro reflejo, nos enamoramos y detengo una noticia. Hay un ser que se llama Narcisista, has escuchado de estos personajes? Bueno, pues estos personajes son especialistas en llegar y son camaleones, te empiezan a imitar. ¿Te acuerdas de esa película de Monster Inc.? Sí. ¿Te acuerdas que había un camaleón que el color de la puerta, el color de la... Ah, sí. Esta te ve, te estudia, empieza a conocer tus datos. Primero tienes que ser importante para él, tener características importantes. Es como que hoy despierte y dice, pues en mi agenda no tengo una secretaria. Ahora quiero una secretaria, tuve abogadas, doctoras, ahora quiero una secretaria. Y entonces informa de qué haces. Y luego empieza a imitarte. Ay, qué casualidad, nos vestimos de negro y los dos, ay, empieza el proceso. Me gustan las mismas películas, me gusta esto, me gusta aquello, me gusta el otro. Te empiezas a enamorar de ti, de tu reflejo. ¿Y qué sucede con este personaje? Bueno, pues es bastante cruel, está metido en todos lados de la sociedad, es el que hace moving en los trabajos, el que hace bullying en las escuelas y está por todos lados. Hoy por hoy, niñas están en todos los noviazgos. O sea, en los noviazgos están, pero a la orden del día viene una generación muy fuerte, genéticamente, viene una generación muy fuerte de personas narcisistas. Si de hecho en la sociedad somos personas narcisistas, viene el doble de narcisistas. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque te digo, el proceso es que tú tienes tres días de conocerlo y ya lo ves idéntico a ti. Nunca te despega los ojos y pareciera que cuando te está viendo estuviera en el vacío. Tú le ves los ojos y los ojos están en un vacío. No te está viendo, está en el vacío porque está empezando como a absorber tu personalidad. De ahí te va a triangular, te va a empezar a comparar con... Primero se llama el love bombing, que te bombardea, ¿no? Eres hermosa, eres perfecta, eres preciosa. Entonces, imagínate, somos iguales y me trata de somos... Eres hermosa, eres perfecta y me llena de regalos y me lleva aquí y me lleva allá y me presenta y todo el mundo escucha que soy el amor de su vida. Llevamos tres días, pero yo ya soy el amor de su vida. Pero como nunca ningún hombre me ha tratado en esta vida, ¿sí? Seguro es el amor de mi vida. De ahí, te va a empezar a triangular, a decirte que hay una fulanita que lo sigue, que esto, que en el gimnasio hay una chava que medio se le lanza a una ex que quiere volver y tú vas a empezar así. ¿Cómo me van a quitar a mi joya, no? ¿Cómo me van a quitar a alguien que es idéntico? Y aparte, me trata como princesa y me abre la puerta y me lleva aquí, me compra y me... ¿Cómo? Pero no nada más sigue eso. Luego empieza el gaslighting y te hace creer cosas que tú dijiste o lleva a peleas para que tú sacas cosas y ahí te dice tú hiciste tú esto, tú aquello, tú me mentiste en esto. Empieza a desesperarte porque te dice que tú le mientes, que tú le ocultas, que... Y empieza la discusión. A todo lo que da. Una vez me tocó hubo uno que... André con él ya he visto en este tiempo y fue la etapa en la que a mi mamá le detectaron cáncer, ¿no? Ok. Entonces, este... La verdad es que mi mente estaba en otro lado, ¿no? Estaba en el de... Te comentaba esa ratita que estábamos atrás que tengo este papel de eres la mayor, entonces... La carga, ¿no? De eres la mayor, hay que ser este, ese, ese, otro. Entonces, le dije a esta persona ¿sabes qué? Ahorita no me interesa un noviazgo, ahorita no quiero un noviazgo, prefiero mejor un amigo y termina con él, ¿no? Ajá. Eso. Y ya. Y este... Pero me seguía acotejando, me seguía escribiendo. Claro. Y me decía yo te voy a seguir, yo te voy a seguir conquistando. ¿No? Entonces, este... Y yo me... Pues sí, aceptaba, ¿no? Los mensajes, pues eso me... Muy bien todo. En ese tiempo en el que terminamos, resulta que salió con alguien. Ajá. ¿No? Nos dejamos de ver como unos quince días o no sé más, un mes o algo así. Y cuando lo vuelvo a ver, le pregunto, ¿no? Tú sabes, la curiosidad, el saber. Claro. Y me dices que soy muy... Entonces, le pregunto, ¿anduviste eso, saliste con alguien más mientras estabas, estábamos en este tiempo, este... pues a parados? Y me dice, no, claro que no. Le digo, ay, si es sincero, dime. Dime la verdad. La verdad. No voy a morir. Exacto, ¿no? O sea, y aparte, pues tú y yo nos habíamos terminado. Entonces, y me dice, sí. Guau. Fui al cine con una chica, pero no pasó nada. Y ahí cuando me dice, no pasó nada, es cuando, ok, ajá. Le dije, ¿la besaste? No. ¿La besaste? Ya dime, sea honesto. Bueno, sí, sí la besé, pero fue así. Y si no, cuando la besé, me di cuenta que a ti te amo, que yo quiero estar contigo, que no sé qué, y así, y así, ¿no? Y sí me molesté. Claro, claro. Yo creo que sí me molesté porque fue así como que, o sea, a mí me estás cortejando por acá, me estás mandando mensajes de mi vida, mi amor, te quiero, y te vas al cine con otra y la besas. Dije, ¿qué onda? ¿No? Claro. Y le dije ya después, o sea, dije, pues vamos a tomar una terapia, ¿no? De pareja. De pareja, ¿no? Porque, pues para solucionar estas cuestiones. ¿Es narcisista? Creo que sí, porque ahorita en lo que estás comentando, porque... Nunca se lo lleven a terapia. No se vayan a terapias de pareja. Lo único que van a ir a aprender es cosas nuevas para poder aprender a atacarte. Bueno, no fuimos a terapia, según él ya ha tomado muchas terapias y no lo quiso hacer. Entonces, este... ¿Él ya había tomado muchas terapias? Sí, según dice que ya había tomado muchas terapias, ¿no? Entonces, el siguiente día me habla y yo estaba en mi cuarto muy entretenida, escuchando música, escuchando una canción y fue muy buena y estaba emocionada. Entonces, me habla y me dice que no fue cierto. Ok. Lo dijo porque yo tanto le estaba... Es que tú estabas tanto ahí insistiéndome que te tuve que decir que sí porque tú... Y así como te dije, a ver, no. Ahí sí me molesté con él. Dije, ¿sabes qué? No. No quieres jugar con mi mente. Ajá. Porque primero me dices una cosa y después me dices otra. Y... O sea... Entonces, ¿sabes a quién confío? ¿En qué voy a confiar en ti? Entonces, todo esto que estás mencionando creo que tiene cuestiones narcisistas porque... Es un juego, ¿no? Exactamente. Tato de... De... Porque quería estar conmigo, ¿no? De... Tratar de jugar con mi mente y hacerme creer que yo estaba mal y que él me había dicho eso porque yo estaba... Y ahí es cuando también me percaté. Dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar contigo. Claro, sí. No, yo ya no puedo estar contigo porque este tipo de relación, no. O sea, ¿estás atacándome? No, yo no quiero que me estés atacando. Entonces, preferí alejarme de esa persona porque, este... Después sí le... Sí, después regresé con él como una semana después, pero aún así después ya definitivamente terminé con él. ¿Por qué volviste con él? ¿Por qué volví con él? Pues por dame una oportunidad. ¿Quién buscó a quién? Él a mí. Me mandó una rosa, me escribió una carta, y bueno... Ok. Pero al final, algo que a mí me... ya definitivamente lo terminé dejando fue que fui a un evento con una hermana y con un amigo, pero ni el amigo es tan guapo, ni tan galán, ni nada, y aparte lo conoció. y él me hizo como unas doce llamadas en menos de cinco o diez minutos. Entonces yo dije, ¿qué onda? Y eso me molestó demasiado. Y otra cosa fue que, este... que me empezó a cuestionar mi dinero, ¿no? ¿No que no tienes dinero? Y entonces, ¿cómo fue que fui? Y le dije, a ver, espérame, o sea, lo que haga yo con mi dinero es mi problema y eso no tiene que verlo. Entonces desde ese momento me percaté, dije, no, ya, no, esta persona no me conviene y no. Entonces usted lo termina con él, definitivamente. ¿Te acuerdas de tu programa donde estuvo la persona que fue secuestrada? ¿Qué? ¿Te acuerdas que se le metió en su casa y se informó de cómo era lo del dinero? El narcisista hace eso. El narcisista se vuelve una especie de remora que se pega en la persona y empieza a vivir de ella. Ok. Y esta tendencia la tienen mucho mujeres. Hay una nueva generación y esto sí va a sonar como muy duro, ¿no? Pero esta nueva generación y hay un programa que no me gustaría tirarle, pero la verdad es que veo mucho esta nueva generación en él, que es un programa de Azteca que está relacionado al amor. Ah, le denomó. Si ves, todas estas mujeres tienen hijos, todas estas mujeres se visten como tigresas y tienen el cabello largo y así todas descomunales. ¿Y tú crees honestamente que estén buscando el amor? No, eso son reality, nada más. ¿Qué buscarían este tipo de mujeres? La manutención. La manutención. Y estas nuevas generaciones que las mujeres no quieren trabajar y todo este asunto y que se la viven arregladas y esperando al no y todo eso, lo que están buscando es justamente eso, la manutención. en el narcisista, en el narcisista, hay tanto hombres como mujeres, por eso te decía, la persona que secuestraron, pues se encontró con un narcisista y el narcisista, una de las cosas que va a hacer es que se va a ir a vivir contigo, sí o sí. ¿Y puede haber alguna que te inventa una historia? Claro, miles de historias, me violaron, me quieren matar, el vecino de al lado me acosa y jura que el día que yo salga me va a hacer, ya no puedo estar en tal estado porque está la delincuente, o sea, te va a inventar lo que sea porque necesita llegar a ti. O te va a inventar que la amiga me quiere llevar porque están en un trato de blancas y me quieren meter en ese rollo, salvo a meses en mi salvador porque pobrecita de mí, soy pueblerina y me tienes que salvar, también esos son narcisistas. Este tipo de personas empiezan a, tienes que fijarte en unas características, la primera que tienen es que te digo, se mimetizan contigo, parecen imitadores de tu persona, todo lo que tú haces lo empiezan a imitar. Luego te van a bombarder con amor y con piropos y con esto y con regalos y con cartas, o sea, va a ser un punto donde ya no puedes ni pensar. Te va a estar mandando mensajito del día de lo que está haciendo. Claro, claro, o sea, tú bien me decías, me hizo no sé cuántas llamadas, ¿cuántas personas te dicen? Ay, es que ya me marcó 30 veces, o sea, o sorpresa, esto es una persona enferma, pero una persona normal, bien te puede marcar, o bien no te puede marcar, una relación donde no te marquen en todo el día, no lo veo absolutamente para nada malo, ¿no? Si te vas a reunir o te vas a encontrar con una persona con la que vives, ¿para qué quiero que me marquen el día? Dime que sea estrictamente necesario, o que sea estrictamente un detalle de, oye, sabes que estoy pensando en ti, pero como mero detalle, no como que te estoy seduciendo y te estoy asfixiando y no te suelto y sigo, ¿no? O que te diga, ya fui al baño, ya comí, ya desayuné, ya vi la tele, ya eso, ay, no, la verdad, qué hueva, me da mal. Sí, pero no te creas que todos los pormenores que te están dando son ciertos, te puedo decir que estoy viendo la tele y la verdad es que estoy fuera de mi casa, ¿no? Porque muchas veces tendemos también a la fantasía que nos dice la pareja, ay, estoy haciendo tal cosa, ay, sí, sí está haciendo tal cosa. No, o sea, somos seres humanos y todos hacemos lo que queremos, esa es la gran realidad, ¿no? Y el que no lo hace, pues lo invito a que lo haga, ¿no? Porque no hay nada mejor como la libertad. Pero, entonces, ¿qué pasa con esta persona? Te triangula, después de que te triangula, ya te inventó cosas, ya está buscando cómo hacer pleito, finalmente, un buen día te corta, pero de la forma más fea que nadie en la vida te ha cortado. Te enamoro de la forma que nunca te esperaste y te corta de la forma que jamás te esperaste. Pero aparte es toda tu culpa. Y aparte te dicen el clásico, no eres tú, soy yo, puedes encontrar a alguien mejor, la verdad es que no cubro tus expectativas, la verdad es que ya le dejaste de interesar porque ya tiene una nueva víctima, ¿no? Y te descarta, te descarta. Y entonces, ¿qué va a hacer? Te va a descartar, tú vas a llorar, suplicar, te va a ver unas cuantas veces más porque van a tratar de salvar lo nuestro. Vamos a salvar lo nuestro y finalmente, si él ve que tú sigues este juego, te vas a volver la... ya no novia, ya no podemos ser novios, ahora solo podemos ser amigos. Pero sí te puedo besar, pero solo somos amigos. Pero sí podemos estar juntos, podemos tener intimidad, pero somos solo amigos. Porque la verdad, en este momento no puedo estar con ninguna mujer más. Ha sido tan dolorosas mis relaciones con las mujeres que no me puedo relacionar con ninguna. Pero, ¿qué crees? No nada más eres tú, tiene muchos más suplementos para esta situación. Conozco a una que... ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a empezar a casar, un día que está aburrido te va a empezar a casar y va a hacer lo que se llama hoovering, que te va a ir a recuperar. Te recupera, pero no te recupera para un amor de princesa de nos vamos a quedar por siempre juntos. Te recupera y te suelta, te recupera y así se la va a pasar. Y nunca vas a llegar a nada en esa relación. Porque estás con un narcisista y ¿qué le pasa a esas personas? Imagínate cuando es muy intenso y te lo hacen en poco tiempo porque el narcisista es muy rápido, se aburre muy rápido de las personas. La conquista es rapidísima, dices de cuenta que te haces un guete y ¡bum! te va rapidísimo. Pero se aburre y cuando se aburre y aparte pues tiene que cambiar a una nueva personalidad y tarde o temprano también sale la aparente suya que ellos no tienen una real personalidad. Si te das cuenta son personas que no tienen una personalidad. Van copiando, van mimetizándose. ¿Qué pasa con esta persona? Que esto lo hace todo el tiempo. Es el que tú sabes que ya tuvo diez novias en un mes. Dices, pero ¿cómo tuvo diez novias? O sea, imposible, ¿no? Tuvo ya diez novias en un mes. O a las que les dice que no son sus novias pero las trata como tal. Bueno, es que tú eres especial. O sea, no puedo estar con ninguna mujer en este instante porque me han herido tanto mi corazón pero tú eres muy especial. Pues no sé, tener una novia porque nunca he tenido una novia pero las trata como tal. Sí, claro. Claro. Y entonces imagínate, este narcisista está en las empresas, es tu vecino. Es lo que decía, no sé si han visto esta nueva serie de Ted Bond y todo esto. ¿Qué lo decía? Las personas que tienen todas estas perversiones pueden ser tus vecinos, pueden estar en tu trabajo, pueden estar en todos lados y los narcisistas están en todos lados. No tienen sentimientos, son exitímicos, no se comunican con emociones ni sentimientos, no son empáticos, no les importa en absoluto si tú eres buena onda. Al principio, esas son las cosas por las que te alaban porque tienes muy buen corazón, eres una gran persona, wow, a tus lados, o sea, pero no es cierto. Y un día los vas a ver que rescatan perros y otro día los vas a ver que le dan de comer indigentes y nada, de todo lo que tú estás viendo es cierto, son una mentira porque tienen una nueva persona que hace estas nuevas cosas. Ok, entonces esas personas que se las pasan salvando otras personas, según, porque pues hay que salvarlas, ¿está bien? ¿Tienden? Las mujeres tienden a eso, a estar salvando. Pero los hombres que hacen eso, como te digo, esta historia de que te digo, ay, es que me da un trota de blancas y me están haciendo esto y me quieren llevar y salvan, o sea, sí, esa parte de me tienen amenazada y cosas así. Imagínate nada más, ¿no? Me tengo que inventar historias para que me rescates. ¿Un narcisista con otro narcisista no se entenderían? No, necesitanle un empático, necesitanle con características nobles. Alguien que tenga esa alma de recoger gatitos atropellados y diga, ay, pobrecito, yo lo voy a salvar, yo voy a ser buena. Él se va a presentar conforme lo que tú necesitas. Porque le puede pasar hasta a la mujer más inteligente o al hombre más inteligente. O sea, aquí no, aquí no, 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 no hay distingo de si eres muy inteligente o eres muy tonto. Aquí les pasa a todos. Profesionales y todo. Es más, entre más alto tengas tu ego, tú como persona, te pegan más duro ellos a ti, ¿no? Porque como yo tan inteligente, tan buena en lo que hago, tan este, oye, un, ¿no? Un cuete que no tiene personalidad, que no tiene una estructura y viene y me tira completamente. O mujeres que han estado por años con ellos, ¿no? Como el caso que me contabas hace rato de esta mujer, ¿no? Que le decía que había estudiado. Sí, o sea, es que estudiaste, entonces te minimizo, te minimizo, te minimizo, te minimizo, te minimizo, hasta que estas mujeres quedan como adormecidas emocionalmente. Se le llama, se le llama anedonia. Algunas veces ha pasado que sientes una tristeza infinita, que la gente te dice andas depre. No, no andas depre. Es un proceso que se llama anedonia, donde no tienes emociones, no tienes sentimientos, no te sientes feliz con nada. Es como una insatisfacción profunda. Haces algo no te gusta, comes algo no te gusta, estás apático, pero no estás deprimido. ¿Qué? No te identificas con nada. Sales, ay, qué bonito el día, no te identificas con el día. Llegan tus amigos, y estás en un estado totalmente que no empatas con ellos. No entiendes las emociones ni los sentimientos ni nada. Eso se le conoce como anedonia. El narcisista tiende mucho a dejar así a las mujeres. hechas pedazos. Y las mujeres tienden a dejar mucho así a los hombres. O sea, que entonces ese tipo de mujeres que te invitan en ese tipo de historias atraen a esas personas las cuales todo el tiempo se la pasan salvando, pero es por esa parte de narcisista. Entonces, hoy te tomo, pero mañana te voy a soltar porque voy a ganar. Claro, porque va a llegar alguien con mejores características que tú. Pero, ¿por qué esas personas que, bueno, sí entiendo, aparte de ayudar, pero ¿cómo puedes hacer para no atraer ese tipo de personas a tu vida? Aquí no hay como recetas mágicas de que no, no hay garantía de que no las atraigas. Ok. Pero si los empiezas a identificar, si tú vas a un restaurante y ves que una persona trata con la punta del pión mesero, lo despides. Si trata con la punta del pión valet parking, lo despides. Si ya te ama los cinco minutos, apenas te conocí, ya te amo. Tú no me amas, o sea, tenemos cinco minutos de conocernos. O tenemos un día o dos días de conocernos y ya te amo. Ellos aman así, a velocidad de rayo, te amo. ¿Cómo me vas a amar si tienes tres días, no sabes nada de mí, no sabes de mis gustos, no sabes de mis preferencias, nada. Lo tienes que, o sea, también lo despides, porque nadie se enamora en tres días, y eso es una mentira y al que se lo digan es una real mentira. El amor se construye. Bueno, es que una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Entonces, puede ser que te enamores, de la imagen de esa persona, ¿no? Pero al decir te amo ya salgo más allá. Te amo es una palabra muy fuerte. Exactamente. Yo me acuerdo el chico con el que anduve muchos años, ya tenía yo tiempo de conocerlo, porque también yo lo, yo lo conocí en enero y cuando yo fui a su casa fue hasta octubre. Me acuerdo que un día me regaló una rosa y escrita, y me puso te amo y nosotros todavía no andábamos. Pero ya te amaba, o sea. Sí, pero bueno, te estoy hablando que también ya era un tiempo, o sea, estamos hablando de enero a octubre. Ok. Me conocía un poco, ¿no? Pero sí cuando él me escribió eso, yo le contesté, me dijo tú no, yo le dije es que te amo es una palabra muy grande. Y se trabaja. Te podría decir ahorita te quiero, ¿no? Te quiero, sí, pero no, no te amo, ¿no? Porque. Exacto. A pesar de que sí lo conocí en enero y luego un cierto tiempo, luego lo dejé de ver, pues es como que no conocía mucho de él, por eso para mí la palabra te amo era como que la primera vez que me, sí me lo sentí bonita, ¿no? Aparte que yo traje en ese tiempo mis emociones, bueno, todo lo que traía, pues encontré una persona que en el momento en el que me dice te amo, pues sí me mueve y no sé cuánto tiempo pasó después que yo, según yo, le dije te amo, ¿no? Pero ya cuando yo, ya andaba yo con él. Claro, ya fue un te amo con conocimiento de con quién estabas, pero no fue un te amo así de que tengo un rato, todavía no sé tus características, no sé qué te gusta, no sé qué te disgusta, o sea, no he profundizado contigo para decirte te amo. La palabra te amo a veces suele ser muy comprometedora, de hecho es muy comprometedora, es una de las cosas que yo considero que se tienen que decir cuando ya verdaderamente estás listo y preparado para un compromiso con una persona porque uno ve eso es un compromiso también, ¿no? Donde tú y yo estamos juntos en pareja y vamos a poner las reglas de cómo vamos a jugar, cada pareja sabe cómo juega sus propias reglas, pero se establece un vínculo entre dos personas, se trabaja ese vínculo y un te amo precipitado así sin conocerte no puede ser un te amo, o sea, es un, te digo esta palabra que te va a obligar a que tú también me repitas lo mismo, ¿no? Entonces, también a través de rostro encuentras al narcisista, ¿qué tiene el narcisista? Tiene las cejas en punta, hace las cejas como en punta, de hecho el pelo leía un poquito más hacia arriba, ¿qué va a tener? ¿Tiene la nariz larga? No, no, la nariz la tiene larga, ¿no? No todas las cejas en punta, o sea, estas son tendencias, porque eso es muy, 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 muy marcada. Otra de las cosas que tiene, tiene la nariz como precipitada, baja muy rápido, como si fueran bajadas, ¡chum! ¿La tengo? No, ellos la tienen completamente en bajada y no tienen esta parte que se le llama aletas, esta parte de aquí, de la nariz se le llama aletas, nos da la alegría, entre más marcada la tengas, se le llama aleta vibrante, la aleta vibrante, lo que va a hacer es que va a marcar si eres una persona con alegría por la vida, el narcisista no las tiene, porque una de sus características es que no está feliz con nada de la vida, por eso cambia, por eso se aburre, se cambia, 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 porque todo le aburre, entonces su nariz no presenta esto, no tiene estas aletas y la punta baja, hace cuenta así como si la estrellaran, así, baja, porque son muy precipitados, toman decisiones así. Ahorita hay una modalidad que he visto mucho, que andan muy, usan mucho el ente, muy como muy intelectuales, parecieran estos nuevos hipster, muy, muy, muy relacionado al narcisista, porque tú te esperarías un narcisista así, ¿no? todo musculoso y eres una tonta, ¿no? no es cierto, los hay de todos tipos, en todos lados, pero presentan mucho esa parte en la nariz, no hay alegría, no existe alegría en su nariz, que quiere decir que tienen mucha decepción de la vida y con quién se divierten, con las personas de afuera, las personas de afuera les crean el escenario de diversión, por eso tienen amigos así como que, ay, este es un brujo, y los vas a escuchar que hablan peces de sus amigos, este es un quién sabe qué, es un payaso, este es un quién sabe cuál, porque se ríen a costillas de ellos, una persona que realmente estima a alguien, no se burla de este alien, ¿estás de acuerdo? sí, claro, pero ellos tienen mucho a despreciar, y se traen como al amigo de moda, al que traen para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y un buen día ya no ves a ese amigo, y te dice el amigo, no, pues es que sabes qué, descubrí cosas del que no me gustaron, estás en presencia de otro narcisista otra vez, wow, sí, porque te empiezas a percatar, ¿no? que es soberbio, que es prepotente, pero llega la muchacha y a la niña, wow, no, y eres la más hermosa, y eres una princesa, yo te amo, y es así como que el contraste, acá es un verdadero mula, ¿no? que trata a todo el mundo con la punta del pie, y acá con ella es un dulce, imagínate nada más, y te oye en el rostro, ves ese tipo también de datos, tienen características muy especiales, una de las cosas que pareciera muy marcada en ellos es la forma en cómo miran, ¿te están viendo? pero no te están viendo, parece que están en el vacío, de hecho, pueden incluso poner los ojos como un poquito en blanco, porque no te están mirando, no están mirando tus ojos, tú piensas que estás así, se están los dos fundiendo el uno con el otro, con las miradas juntas, eso piensas tú, él no está en tu mirada, él está pensando otras cosas, él cubrando otras cosas, pero no puede, porque no puede contactar emocionalmente contigo, es de que pues, se dice que los ojos son el espejo del alma, pues ellos pareciera como los dementors que no tienen alma, así es, esa es la parte que te brinda también mucho la psicología del rostro y la grafología, conocer este tipo de personas, saber dónde andan, ¿no? Yo cuando he hecho algunas entrevistas para empresas, me doy cuenta quién llega, ¿no? Y puede llegar con una personalidad porque la gente se viste para representar papeles, pero ya cuando ves a final de cuentas cómo llegan, el diálogo con el que llegan, las actitudes con las que llegan, ya detectas el tipo de personalidad. Ok, wow, qué interesante pues. ¿Tienen alguna pregunta, algo que nos quieran hacer? Bueno, aprovechando que estamos aquí, y a ver, léeme mi rostro, dime, ¿qué ves en él? Narcisista. ¿Soy narcisista? Soy narcisista. Lo primero que tiene tu rostro, lo primero que vi es que la línea era recta, ya es que te levanté aquí y lo primero que vi es la línea recta. ¿Qué pasa con la línea recta? Racionales, muy racionales, no puedes llegar con emociones, tienes que llegar con argumentos, tienen mucha bronca, te digo, en las relaciones de pareja, porque si el otro quiere manejar argumentos emocionales, este va a querer que todo se lo comprueben, compruébamelo, compruébamelo, demuéstrame que es verdad, o sea, y va a tener que hacer la persona así, o sea, no puede comprobar con cosas superficiales, tiene que hacer, o sea, como casi, casi sacar su biblia para decir, es el A, es el B, es ese, porque no hay argumento que los convence tan fácilmente. más que nada, los hechos, o sea, a mí ya, hoy en día ya, antes las palabras me, claro, me decían, ay, mi vida, mi amor, qué linda eres, o me mandaban mensajitos, y yo así, ay, mi vida, me ama, ¿no? Pero hoy en día ya no es eso, hoy en día ya son los hechos, entonces, si tú me escribes, te amo, pero por atrás estás, este, viéndote con otra persona, y no me escribes, y no me mandas mensaje, o le mandas mensaje, y a mí no me mandas mensaje, o me mandas mensaje de vez en cuando, al principio me mandabas mensaje constantemente, pero después me dejaste de mandar mensaje, eso ya para mí, la palabra te amo, es como que, ya no tiene valor. No te, no te llena. No, o sea, porque es como, tus hechos me están indicando que no es cierto, no me amas. Ok, perfecto. Ya soy más de hechos que de palabras. Y es lo que aparte que hace el racional, a mí demuéstramelo, a mí compruébamelo, todas compruébamelo, entonces es muy difícil si te llega una pareja emocional porque nunca va a poder contigo. Puede en el momento, en el momento puede, porque me ha tocado, he tenido parejas emocionales, tuve hace poco una. Cedes. Cero, no, o sea, porque también tengo esa parte emocional, pues te digo, o sea, el de... Por tu frente redonda. Sí, pero cuando yo empiezo a ver, como te digo, este tipo de hechos, donde a mí me estás diciendo te amo, pero por el otro lado le estás mandando mensaje a la otra, dices, a ver, o sea, ya para mí ya no suena tan real. Ya no suena real. Un momento en el que la palabra te amo, cada vez que me escribes te amo, te amo, ya para mí era como, esa persona después me empezó a, constantemente me decía te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no? Este, pero ya para mí después ya era como que, no, lo sentía vacío. Ok. Por los mismos hechos, ¿no? Por los mismos hechos de que, pues, estás haciendo otras cosas y a mí me estás poniendo ya no es tan válida la palabra te amo. Cambia, ¿no? Cambia el sentido de la palabra. Por eso te dices como muy importante, cuando te dices esa palabra, realmente voy a comprometerme, voy a hacer lo mejor por esta relación, voy a ser mi mejor versión como persona, que creo que es la forma más adecuada de mostrar al amor, siendo tu mejor versión, ¿no? Continuando con tu rostro, la ceja. La ceja se te va cortando en fragmentos. Me quiere decir que empiezas proyectos y los vas dejando a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. ¿Qué necesito que hagas tú con tu ceja? Cuando tú la lleves a cabo, le sigas la forma y la termines hasta el final. ¿Y la de aquí? Pues cambian, de hecho. Sí, hay cejas que vamos a tener diferentes, una que llegue hasta el final y una que no. O sea, va a depender también en el rostro, en el tiempo de los campos de concentración justamente a los judiosidad, se hicieron muchos estudios del rostro. Muchos, muchos, muchos. El estudio del rostro es muy, muy antiguo. ¿Qué sucedía? Que se decía que el lado izquierdo y el lado derecho tenían ciertas representaciones. En el lado izquierdo guardabas absolutamente todo lo que realmente era tu personalidad y el lado derecho era lo que tú pretendías venderle a la gente. El lado izquierdo hablaba de cómo te manejabas realmente emocionalmente con la gente. Si eres astuto o si eres ingenuo, si eres infantil. Entonces, cuando tú vas al lado izquierdo del rostro estás viendo el lado real de la persona. Tu lado izquierdo, por ejemplo, esta es mi derecha, este es mi izquierdo. Tu lagrimal es ligeramente redondeado. Las personas que lo tienen redondeado son infantiles. Pero infantil, mucha gente toma la palabra infantil como, ay, me dijo infantil, qué mal. No, 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 no. Infantil quiere decir que todavía son muy ingenuos, que todavía les pueden hacer muchas trastadas y muchas cosas. Los pueden timar, los pueden robar, los pueden decir que está pasando tal situación. Son los que van así en la calle y llega un señor, disculpe usted, buenas tardes, ¿sabe qué? Lo que pasa es que venía bajando de la central, no sé cuál, y me acaban de robar mi monedero y tú ya sacaste la moneda. Te crees todas las historias que escuchas, aguas con eso, ese es el dato que te da. Entonces, si yo soy una persona que ese rostro, entonces yo ya sé que yo te puedo llegar a inventar cualquier cosa. Ok. ¿Sí? Y que tú me la vas a creer. Ok. Sin embargo, veo tu lado derecho y ahí lo tratas de tener en punta. ¿Qué has tratado de hacer? Afilar la puntería. Como de tratar de ser más, ¿no? Negociar y esto, y como ponerte más, pero esta parte te gana, esa parte así, tierna, y sí, me la creo. Sí, esa parte así como que... Sí, me acuerdo que el primer novio me dijo... De hecho, si yo ahorita te tengo que hablar, yo ya vi dónde está el ojo donde yo te tengo que hablar. Ok. Si yo te quiero convencer de cuestiones emocionales, yo te voy a ver el lagrimal así en redondo y me voy a sentar y te voy a hablar de ese lado del oído. Y tú todo lo que yo te diga me lo vas a creer. Wow. A mí eso me da datos. Cuando yo quiero negociar algo, yo sé a qué lado me tengo que ir. Si te quiero manejar algo emocional, ya sé dónde tengo que estar para entonces manejar esa parte contigo. Lo que me habla, tus ojos. Tus ojos son separados. Tiendes a descuidar detalles. No te fijas mucho en los detalles. Tiendes a perder la visión luego de las cosas. ¿Sí? Entonces, entre que tengo esta parte infantil y que confío, confío, pero no me cercioro de los detalles. ¿Sí? Entonces, traes un problema entre lo racional y la ingenuidad. Luego dices, ay, es que me vieron la cara. Te enoja. Sí. Pero es que yo soy así, tan boba siempre, pues caigo y esto, te regañas. Sí. Otra de las cosas que tienes, tienes los pómulos muy arriba. Ok. Esta parte de los pómulos, arriba y al frente, se hacen así al frente, es que todos tus sentimientos, a ti se te puede saber cuando estás enojada, cuando estás triste, cuando estás contenta, todas las emociones las expresas con facilidad. Y eres muy derecha para decir emociones y todo, y también decirle lo que piensas a las personas. Ah, sí. ¿Qué pasa? Que eres muy frontal y las personas frontales no son muy bienvenidas en este mundo, ¿verdad? No les encantan a las personas. Por eso hice este programa Historias de Éxito con Alexa Luz para mostrarles estas cosas que atrás tú te haces preguntas y no te atreves a decirte ¿no? Hace poco publiqué el de esto es solo para hombres. ¿Por qué le tienen miedo a mujeres extraordinarias, líderes y así? ¿no? Porque esas son cosas que luego tú te estás preguntando pero no te atreves a preguntar ¿no? Así que por eso quise hacer este programa y por eso estoy haciendo esto. ¿Ok? Y concuerdas mucho ¿qué más? ¡Wow! Entonces, te digo, estos pómulos me hacen ver que eres una persona que es frontal, habla de frente, también te, tus labios me dan unos datos y tus pómulos también. Ok. El pómulo también hace el frente y como lo tienes me habla de que son personas que se dejan querer. Ajá, porque no los tienes ni altos ni bajos y te das cuenta son medios. O sea, no llegan hasta acá como ardillita ni van hasta abajo. Están en medio. Cuando están en medio esos pómulos medios me hablan que te dejas querer dentro de la forma de cada quien. O sea, no exiges como debes de ser querida. Ok. Tú te puedes adaptar con una persona que ama mucho, con la que ama menos. O sea, te adaptas con la gente en su forma de amor. Ok. Tus labios también me lo hablan. Tus labios son, si te das cuenta, guardan la misma proporción el de arriba y el de abajo. no es más grande no es más grande ni el de arriba ni más grande el de abajo. ¿Qué pasa con los labios que tienen esa correcta proporción entre uno y otro? Habla de que son personas que así como reciben dan. O sea, es un... porque si tú ves un labio muy grande de arriba, a ese le encanta regalar y le encanta dar. O sea, quieres a alguien que tú te regale y regale el labio grande de arriba. Quieres a alguien que le encante recibir esas que tienen los labios así como muy pronunciados y aguas donde te metas botox y quedan así como bolsas los labios de abajo. Todos lo quieren para acá. ¿No? Sí. Dame, quiero esto, aquello. La gente lo ve como sensualidad. O sea, pues sí, tienen una niñita, un niñito, ¿no? O sea, mi niñito que quiere un iPhone nuevo, un coche nuevo, un... O sea, ¿sí? Entre más ves ese labio así, o sea, más es dame. Orales, bebedores, fumadores, todo esto, porque este labio de abajo me habla de la parte de la oralidad, del niño pequeño. Entonces, todo eso, dame. Luego, tu nariz. Tu nariz presenta poca aleta vibrante. Tiendes a ser más melancólica. Ok. Explíquelo, este es melancólico para que no crean que me la paso todo el tiempo llorando. Se la paso llorando todo el día, no es cierto. No es cierto. La gente melancólica, el temperamento melancólico, porque tienes una cruzada de dos, tienes al melancólico, tienes al flemático. Ok. El melancólico es muy tradicional. Ok. Valores, tradiciones, costumbres, operativos, todo lo quieren hacer tal cual, tal cual. O sea, si el instructivo dice, ábrale aquí, gírele aquí, póngale así, es ábrale aquí, gírele así, póngale así, no vas a inventar como nuevas recetas. Ok. Ajá. Eso de repente puede impedirte asumir riesgos, porque todo lo vas a querer hacer. Otra de las cosas, el melancólico tiende a hacer todo tradiciones. El Halloween, la Navidad, o sea, todo lo quiere hacer tal cual, ¿no? Bautizos, comuniones, o sea, todo, todo lo lleva así. Esos siempre andan en ese tipo de reuniones, familiares, les gustan las reuniones familiares, les gusta mucho la familia, mucho las comidas son de los que hacen comida y sobremesa y lo que sigue de la sobremesa. Les gusta mucho cuando están en pareja ser dulces, le escriben y hola y esto y aquello, son muy dulces, son muy cariñosos, siempre piensan en la finalidad del matrimonio, con eso sí te casas, esos sí son para el matrimonio, esos sí nacieron para el matrimonio, les gusta, ¿no? Nada más que para llegar a los divorcios es una bronca porque son los que creen que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Entonces es como muy complicado que eso pase. También algo que tienen es que son, son muy, ¿cómo te diré? Esas asociaciones de perritos, asociaciones de gatitos, o sea, siempre están rescatando a alguien, les encanta rescatar, su fascinación es rescatar a alguien. Otra de las cosas, tú les dices, oye, tienes un chicle y sacan de su bolsa así, pero las papitas de los chicles, o sea, traen una lapalería o una dulcería integrada, ¿no? Ajá. ¿Qué les cuesta trabajo de repente? Las cosas que requieran mucho movimiento, son pasivos, o sea, eso de andar para arriba, para abajo, subir, bajar, ¿qué te lo compensa? Que traes el cabello a esta altura, entonces a esta altura lo que hace es que te hace más, más vibrante, más movida, ¿no? También, ¿qué tienen ellos? Son cariñosos y nobles, pero guardan resentimientos eternos, eternos, o sea, si se enojan contigo, el resentimiento va a durar, o sea, te lo reclaman de mañana, de tarde, de noche, al siguiente día, o sea, es un sinfín de reclamos, sinfín de reclamos, y tienes la parte flemática, la parte flemática les encanta leer, les encanta aprender, comunicarse, no con los demás, con ellos mismos, traen un soliloquio interno, ¿qué? Tú puedes estar hablando con ellos por teléfono y ellos están buscando información, por aquí mandando un mensaje, por aquí viendo un video, exacto, 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 lo que te permite a ti la comunicación, el flemático te la impediría, el flemático busca la soledad, a mí me gusta, le gusta manejarse frío en sus sentimientos, no empatizar, porque si no empatizo, entonces, tienes problemas, no me importan, y si no me importan, no me generan conflicto, o sea, él tiende a no empatizar, por eso a ti te gana más la parte melancólica, porque tú tiendes a empatizar, ¿sí? Y por ahí es donde me ganan, exactamente, tu temperamento primario sería el melancólico, y el secundario que has venido buscando todo el tiempo es el flemático, el leer, el prepararte, el conocer más, porque dicen que el saber da poder, entonces, lo has buscado como una compensación, tu primer temperamento es melancólico, y es el que está en parte de tu cara, ¿sí? Sí, y el flemático te está pasando por el tipo de barbilla, porque se va cerrando, se va haciendo como más pequeña, hay gente que la has visto que tiene la barbilla muy amplia, la gente que va haciéndose como en punta, como en piquito, se llama, es una retracción, el haber una retracción se guardan y se callan emociones, sentimientos y muchas cosas, tú metes alguien a la cárcel que acaba de robar y entran así gordos, unas carotas, unas panzas, cuando ya lleva un rato, ya sufrió el maltrato, ya sufrió la privación y no puedes dormir aquí, no puedes usar esto, no puedes usar aquello, la persona se le empieza a adelgazar la cara, y en el proceso que empieza el adelgazamiento, esto se va metiendo, se hacen retraídos, porque se tienen que callar emociones, sentimientos, o sea, todos se lo van comiendo, una barbilla de eso te habla, de cómo arranca, de cómo llevas a cabo las cosas, pero también qué guarda la persona, si la persona guarda o si la persona expresa lo que dice, tú tiendes a guardar, la tendencia es a guardar, y qué pasa con los que empiezan a guardar, también empiezan a almacenar grasa en esta parte, aquí adelgazan, y aquí empiezan a almacenar, porque es como la ardillita que va guardando para sobrevivir, sí, es como muy curioso, otra de las cosas, aquí, esto se le llama palium, tú no tienes el palium, no está marcado, cuando se hace una deformidad del palium, habla de que la persona de repente puede ser muy brutal para decir las cosas, o sea, sin filtro, así como la película de sin filtro, sin filtro, pueden ser demasiado brutales, y por brutales que puedas decirle algo a alguien que sea verdaderamente mortal, de agresión para su persona, o sea, puedes perder las formas, vamos, ¿sí? ¿Para no lo tengo? ¿Sí lo tengo? No lo tienes de forma, ajá, ¿y qué les pasa? Les cuesta mucho trabajo también expresar dulzura, ¿sí? Los que tienen así muy marcadas estas rayitas son como muy dulces, muy melositos, y los que no no lo tenemos somos como más ¿no? Ahí te va, ¿no? Aguántalo, aguántalo si puedes, entonces a veces somos brutales o muy hirientes para decirle, somos así como de ¿no? Luego, tu verbi ya poco a poco se está haciendo triangular, ¿qué sucede? Y tú te vas a dar cuenta, esto va cambiando, la nariz va cambiando y esto va cambiando, no se está de cambiar, por eso cuando la gente se pone brackets también hay una modificación del rostro, hay una modificación en el mentón y hay una modificación de la proyección de la boca. Sí, porque dicen que antes yo la tenía así, hacia abajo, y ahora ya subió un poquito. Y si tú haces la comparación de cuando bajaba, estás siempre triste, siempre, no deprimida, porque deprimido, la gente usa mucho el término, está deprimido así al, ¿no? Se ha vuelto así como de moda, ¿no? No, 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 la depresión es otra cosa, es un periodo de tristeza que dura más de tres meses y va teniendo una cronicidad y va deformándose, así como te da una gripa, así puedes llegar a una esquizofrenia, cualquier ser mortal y normal en esta tierra y hay una depresión no cuidada. Sí, 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 así como te da una gripa y no te cuidaste la gripa y ya se volvió neumonía o se volvió pulmonía o bronquitis, exactamente te pasa con la mente. La mente, tú empiezas ahí y di, ahí tengo caliente la mano, ahí como me quema la mano. Al poco rato dices, no, ya no nada más me quema la mano, me está quemando la muñeca y luego ya empiezas, porque la mente te va diciendo, esto es lo que quieres, ahí te va, ¿no? No, esta mano también, ya me queman las dos, no, pero ya no nada más las manos, ya siento el hombro que me quema y empiezas un periodo de ansiedad, ¿no? Todos los días que despiertas estás vigilando, si te quema esta mano, si te queman la otra, si ya te quemó el hombro y de repente con estas nuevas cosas de la tecnología se te ocurre buscar qué tipo de enfermedad puede haber parecida con me queman las manos y me queman el hombro y empiezas a buscar la enfermedad donde me quema el cuerpo y todas las enfermedades modernas, te sale una, no, tal, yo tengo esa, yo tengo esa, incurable, ya no me voy a curar. Vas al médico y le dices, es que me quema que no se, yo tengo tal enfermedad, te receta el medicamento de la nueva enfermedad, ¿no? Pero el medicamento no te hace nada, al contrario, te manda a dormir todo el santo día, ¿no? ¿Qué pasa cuando te das cuenta que duermes todo el santo día, que ya no estás ejecutando tus tareas, tu trabajo, no puedes tener una vida funcional, no te concentras en nada porque sientes que te estás incendiando por dentro, tu mente empieza a que ya no duermas y si ya no duermes empiezas a ver cosas que no existen y empiezas a oír cosas que no están. Ahí es donde empieza el proceso de las enfermedades. Unas pueden ser de nacimiento, pero la gran mayoría está muy comprobado, se van haciendo por una depresión no cuidada, por eso la palabra depresivo o deprimido hay que manejarla como con mucho, en grafología a mí me dicen ¿está deprimido? No, yo necesito ver que tenga una caída de la firma durante un largo periodo de tiempo para saber que si está deprimido. Tú lo que tenías eran las comisuras hacia abajo, las comisuras hacia abajo expresaban tristeza, expresaban desagrado, inconformismo, no te sentías a gusto contigo misma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando las suben o las equilibran? Tu estado anímico subió. Tú vas a pensar ay no, los brackets a mí me dieron seguridad, no, lo que te dio seguridad fue toda la serie de cambios que hizo en esta parte, ¿sí? No, no tanto los brackets, yo creo que yo tengo nueve años en un proceso de constante cambio, esa persona un día se le ocurrió decirme tú no quieres crecer, ok, me dio en el ego y fue no quiero crecer, claro que sí, entonces me metí al inglés, continué con el trabajo, cambié mi forma de vestir, o sea, me empecé a vestir más, como más juvenil, ¿no? Claro, claro, claro. Tacones, ¿no? Y el día que voy a recoger mis cosas y yendo de esa manera, claro que no me quiso, no quiso que me fuera, ¿no? Me acuerdo que vení. Sí, ya quédate, ¿no? Ese día me acuerdo, ¿no? Porque él decía, no, no, ya no voy a estar contigo, no, ya no voy a estar contigo, ¿no? Pues yo, la verdad, soy muy, como lo acabas de decir, práctica, ¿no? Llegué, dije, ¿sabes qué? Tú ya dijiste, ya no, ¿no? Soy muy de, pues para que veas lo que perdiste, ¿no? O sea, me puse una playera blanca, me puse una minifalda de mezclilla, llegaba más arriba de la rodilla, y me puse zapatillas y él no me había visto de esa manera. Ok. Llego y voy a sacar mis cosas y llevo, y ya, se queda así como que, ahí me empieza a decir, qué guapa te ves, yo, cállate, ¿no? Y como que, si no lo valoraste en el momento que lo tuviste, bye, ¿no? Y así empieza, y empieza a sacar las cosas y agarra y me dice, no puedo. Digo, no puedo, ¿es qué? No puedo. Y yo así, ¿cómo que no? Sacar tus cosas. No, o sea, que no podía dejarme ir. Ah, ok, ok. Y así como que, bueno, ya, regresamos, y bueno, pasamos. Entonces, sí, así pasa. Pero eso vino a traer cambios importantes en tu persona, que eso es lo realmente importante. Cuando realizamos todos esos cambios, ¿no? Que te digo, sí en el rostro puedes hacer cambios a nivel físico, pero también se hacen a nivel mental. Si yo hago determinadas cosas, me va a dar más seguridad, y es una nueva personalidad, ¿no? Como ponerte una nueva máscara, pero no quedarnos con la máscara y ser realmente quienes somos. Sí. Porque muchas veces nada más nos quedamos con la máscara, y eso es como que lo que te impide la parte del gozo, o creas un personaje, y ya no te sales de la línea de ese personaje, ¿no? Y entonces es cuando hay un momento en la vida que es un sí o sí, tienes que modificar esas cosas para encontrarte contigo mismo. El ser humano siempre va a tener que buscar su verdadera esencia. Siempre, siempre, siempre. Cualquier ser humano. Y al que no lo haga en esta vida, se le va a complicar mucho. Aceptar lo bueno de ti y lo malo de ti. Hay una película que se llama, no sé si la viste, se llama La Purga. Bueno, pues para los que son amantes del cine sería como una tarea, ¿no? A mí me gustan mucho las películas también, pero no es una viste. Pero las películas, yo a la gente generalmente los invito a verlas. Ya no como, ay, voy al cine y voy a ver una película y me entretengo. Hay veces que te están aportando muchos mensajes, tienen mensajes escondidos, y si tú eres lo suficientemente hábil y los encuentras, estos mensajes tarde o temprano los vas a poder utilizar para tu vida. Esa película de La Purga es un día en específico, una fecha en específico, donde en Estados Unidos, a partir de que se toca el momento de la purga, la gente puede matar, robar, violar, a quien quieras. A quien quieras. No hay distingo a quien no quieras hacer. Tú puedes hacerlo a quien quieras. Solo hay unos personajes que tienen inmunidad. Y puedes usar determinado armamento, puedes robar, violar, matar, o sea, todo. Yo alguna vez pregunté algo en un curso. si a la gente nos dieran la oportunidad de un día sacar quien verdaderamente somos, ¿cuántas cosas no sucederían? El vecino que no te deja estacionar, la vecina que dice, no, chavos, ¿no? Es que es muy apretada, o sea, ¿no? La viejita que cuando tú haces tus fiestotototas y casi tiras tu casa, o sea, ese día te puedes deshacer de ella. ¿Cuánto no lo haríamos? Ahora, imagínate que llega un día en que las personas cumplen 35, 40 años y llega ese día en que esa parte que has guardado toda la vida de no toques, no hables, no expreses, no esto, como la película de Intensamente. ¿Sí te acuerdas? Que hay una parte del sótano. El sótano es el subconsciente. Y en el subconsciente no toques, no hables, no ames, no, lo vas, guarde y guarde y guarde y guarde y se vuelve una sombra. Carl Gustav Jung decía que era una sombra. Y esa sombra tiene lo mejor de ti, pero tiene lo peor, lo que más miedo te da, lo que más terror te daría mostrarle a la gente. Si tú no trabajas en todo eso, en tu luz y en tu sombra, tarde o temprano te va a vencer la sombra. Como Mr. J. Kiel y Mr. Hyde, sacas lo muy bueno, pero también sacas lo muy malo. ¿Qué pasa? Hay un momento en que o vas a hacer A o vas a hacer B y la maldad te va a ganar. Entonces el ser humano tiene que aprender que tiene maldad intrínseca, que viene siendo parte de él y que no puedes despreciar tu maldad. No llevarla a cabo, sí ponerte límites, porque si no tenemos límites seríamos unos monstruos cualquiera. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero sí aceptar lo bueno y lo malo de ti. Claro. Esa es una de las partes que yo creo que es lo óptimo para la persona cuando te conoces y sabes que tienes partes muy buenas y que tienes partes muy oscuras. ¿Sí? Y que tienes que saber mediar entre uno y otro. ¿Cómo has aprendido a mediar entre cuando fuiste niño y ahora eres un adulto? ¿Sí? Porque imagínate que te quedaras en una sola etapa, o sea, que mucha gente lo hace, ¿no? Claro. Son unos adultones y son unos niños que no tienen respeto ni por reglas ni por nada. ¿Cuántas veces las mujeres tienen una pareja que parece un niño? Que parece que le da sus nalgadas y se echa a correr, ¿no? O va y te tira algo y tú le dices ¡Oye! ¡No, no lo tires! Y va y te lo vuelve a tirar pero no lo tires. Muchas mujeres han escuchado ¡Ay! Es que parece niño. Como si fuera una gracia que una persona no madure, ¿no? Las personas tienen que madurar. Esa es una realidad. Entonces digo, yo a través del rostro pues me percato de eso. Luego veo el subconsciente de las personas porque también su rostro me está dando el subconsciente. me está dando datos y bueno, ya haría la siguiente parte que generalmente hago que es la reprogramación del subconsciente. Todo esto que guardas en el sótano información inútil y basura la retiro de tu mente. Meto nueva información que sea positiva y entonces cuando tú ejecutas nuevas cosas vas con esta nueva información positiva, ¿no? O sea, ya este subconsciente que trae datos que lo ayuden que lo fortalezcan que lo sanen a toda esta bola de cosas de no toques, no seas feliz, no gastes dinero, o sea... Te tengo una pregunta. Dime. ¿Cuándo eres niño tienes un rostro, no? Claro. ¿Cuándo eres adulto me imagino que tienes este rostro? ¿O es el mismo rostro? No, cuando eres niño si tú ves a los niños generalmente todos son redonditos ¿y qué pasa con el niño? Cuando tú lo ves ¿qué sientes por el niño? Ternura. Ay, mi vida, qué lindo, ¿no? Pero hasta cierta edad, ¿no? Claro. Cuando tienes su rostro redondito te expresa. Eso es como cuando ves una persona gordita y llenita. Ay, es muy buena persona. Todo lo que es redondito nos remite a que es buena persona y que es dulce y que es... Cuando el niño empieza a vivir en un medio ambiente llega, él llega con su rostro redondito y gordito y adorable y hermoso. Pero llega con una mamá con un carácter de los 50 mil rayos, ¿no? Y a esta mamá aparte le va a pegar. Y llega con un papá que es muy pusilánime y jamás lo defiende. Y este niño empieza a desarrollar un carácter confrontativo que se le llamaría colérico en un futuro que son en el eneagrama del 8 que tienen un carácter o sea, Hitler, agárrate, ¿no? Enojados. Pero también tienen características bien positivas. ¿Qué pasa con este niño? Va a empezar un proceso en que su medio es hostil y su barbita se va a ir metiendo. Se va haciendo en punta. Pero está tan enojado y quisiera pegarles a todos estos monos integrantes de su familia y se los empieza a descontar. Ya es que hay niños chiquitos que desde chiquitos ya tiran patadas y se le empieza a proyectar su barbilla y luego agarra y las cejas se le empiezan a hacer como muy angulosas. Se empieza a formar. O sea, ya trae un temperamento pero en su medio hostil y todo está colaborando a toda esta transformación del rostro. En un rostro tú puedes ver la historia de la infancia, de la vida, del momento que está viviendo una persona. Alguien que llegue y te dice soy feliz, ajá, ¿y por qué tienen las comisuras? O sea, sonríes y las comisuras se te van para abajo. ¿Por qué crees que en lenguaje no verbal detectan cuando alguien está mintiendo? Ok. Que llegue y te sonríe así, ¿no? Te haces esto. Pero no hay pliegues, pero no hay comisuras elevadas. Es una sonrisa falsa. Estoy mintiendo. Por ejemplo, tú vas en un coche y vas sentada con alguien, vas con el novio y de repente el novio y tú empiezan a discutir. Obsérvate y siempre como tus piernas van en dirección a la puerta. Empiezan a ir a la puerta, a la puerta, a la puerta. Y primero subiste y estaban así. Y de repente empieza el proceso de esto y tus pies ya están apuntando a la puerta. Todo el que te apunte con los pies a la puerta es que ya se quiere ir. No quiere estar donde está. La mujer empieza a discutir y empieza a empujar las piernas hacia la puerta pero ya se quiere bajar, ya no quiere hablar. En las fotografías tú también puedes detectar cuando una pareja está perfectamente bien o cuando esa pareja va a terminar o cuando esa pareja te dice que se ama, se adora y ves una brecha y no hay unión de cabezas y no existe una cierta distancia entre ellos también lo puedes detectar. O sea, aquí es así como que dime dónde está tu rostro y te digo qué hay. Dime dónde está tu corporalidad y te digo qué está pasando. Dime cómo firmas y te digo qué está sucediendo. te escucho hablar para una entrevista de reprogramación de subconsciente y ya sé con quién estoy tratando porque ya tengo todos los datos de la persona. ok, guau. Pues bueno, ahorita ya conocieron gran parte más de mí, más de lo que les he platicado, entonces ya entiendo por qué entonces la vida que he vivido. Qué loco. Es curioso, ¿no? Y la verdad es que el estudio del ser humano es muy interesante, el estudiarlo, el saber, ¿no? A mí me gusta mucho saber el por qué, el para qué. Claro, claro. Y también por eso creer. Y bueno, ya acaba de decir ella por qué, ¿no? Porque soy mucho de la parte racional y de estar con el diálogo. Sí, claro, necesitaba respuestas, ¿no? Ponerle nombre a las cosas. Generalmente necesitamos ponerle nombre a las cosas para entenderlas. Guau, pues bueno, amigos, la verdad es que es un gusto que hayan estado aquí en su programa Historias de Éxito con el Exaluz. Fue un gran tema, Isadora. Qué buen tema nos dices el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a ti. Esta parte de hablarnos del rostro, de darnos a conocer estos temas del narcisista, ¿no? Porque nos lo decía esta Violeta la vez pasada, que puedes tenerlo al lado, no nos hablaba del narcisista, pero nos hablaba del psicópata, ¿no? De esa persona que te imita, que esa persona que tú lloras, pero yo también lloro, pero no porque lo sientas, sino porque te estoy imitando y está. Guau, qué interesante. Bueno, es que el narcisismo puede ser, todos tenemos narcisismo. El bebé es narcisista por excelencia, el bebé está en su mundo, él llora y vienen corriendo las personas, él se mueve y todo el mundo tiene toda la atención de todo el mundo, se mete el dedo del pie, él se satisface de todas las formas, él mismo llora y ya sabe, o sea, ya conoce cómo opera y cómo maneja un mundo entero para él. Entonces, todos tenemos esa parte narcisista, el problema es qué tipo de narcisistas se vuelven, hay unos que son el límite, que cambian, un día te aman, otro te odian, así, o sea, brincan de un lado a otro, hay unos que son estrictamente muy narcisistas, hay el psicópata narcisista, que ese sí te va a hacer cosas realmente para temer, ¿no? Ese realmente sí puede en un momento dado ejercer una cierta violencia sobre de ti, ¿sí? Que asesino y asesino serial y psicópata son cosas diferentes, pero sin embargo una cosa puede llevar a otra, a otra, como ser humano, si tú entiendes la naturaleza, todo ser humano puede matar a alguien, sea por subsistir, sea por preservar su vida, sea porque está en peligro y entonces se defiende, o por miedo, todos, o sea, la mayoría de los seres humanos o la cucaracha o el mojito o la moja. ¿Cómo reaccionas? Lo quieres matar, pero no traes la naturaleza porque se nos ha enseñado con un ser humano, no, lo traemos por valores, pero en nuestra naturaleza está matar y deshacernos de lo que no nos es propicio, entonces, aquí el narcisista, el psicópata narcisista, el narcisista normal, ¿no? que no le hace como daño a nadie, que a lo mejor tienes el novio que nada más está viendo en el espejo y todo el día en el espejo y así, pero no te afecta más, ¿no? El problema es para él que no conecta porque no se sale de su mundo, pero efectivamente, a un psicópata lo puedes tener, lo puedes tener viviendo al lado de tu casa, lo puedes tener de vecino, lo puedes tener de compañero, puede estar en todos lados, está en los trabajos, es esa persona que me persigue, que hace como que todo mundo se le vaya encima a una sola persona, le practiquen la ley del hielo, lo ovulen, o sea, este tipo de personajes están en todos lados, en la misma familia, ¿cuántas veces no has escuchado que hay un integrante al que traen todos, ¿no? y tú esto y tú aquello y tú el otro, o sea, porque hay familias enteradas con narcisismo, ¿sí? Madres narcisistas, lo más destructor en este mundo es una madre narcisista, porque imagínate, tú eres niña y llegas con una madre narcisista, es una competencia con una mujer, ¿qué digo? Biológicamente tiene que existir y psicológicamente porque así como se manejan los complejos de Edipo o de Elégrito, sí tiene que existir toda esta competencia y todo este proceso, pero imagínate que estás con una mujer, no sé si viste la película de Blanca Nieves, estás con una mujer que se supone que debe quererte porque es tu mamá y te echa competencia, ¿era su madrastra? era su madrastra, pero se supone que ella iba a suplir a la mamá, le dice yo voy a suplir, yo voy a querer, yo te voy a, o sea, ni la quiso, ni se lo suplió, ni la protegió, ni nada, se dedicó a estar compitiendo con ella, entonces imagínate que estés en una casa con una mamá con la que perpetuamente compitas y ella quiera toda la atención y quiera todos los aplausos y tú como mujer no puedas florecer y no puedas sobresalir y todo porque la opacas, entonces primero, estoy muy contenta porque tengo una hijita muy bonita y luego me voy a dedicar a destruir a mi hijita bonita porque me roba la atención, o sea, hay mamás que son psicópatas hay el psicópata funcional, funcionales hay por todos lados, abundan por todos lados y hay el asesino serial que ya es una psicopatía que llegó a unos extremos brutales, pero el funcional te lo encuentras donde sea, puedes estar platicando con él, puedes traerte un café, o sea, el funcional anda por todos lados. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué inteligente! Pues bueno, ya estamos por terminar este programa y yo creo que nos duramentamos casi dos horas, hora y media, un poquito más, pero fue interesante todo esto que nos platicaste Isadora porque el conocernos, el saber, ¿no? nuestras personalidades, el conocer, el tipo de cara, ahorita ya conocí un poquito más de mí, o sea, ahora entiendo por qué en ocasiones me da esta tos tipo asma, ¿no? Este, sí, 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 y yo creo que como les he comentado, es muy importante que te conozcas, que hagas una introspección en ti, ella lo dice que es por mi oído que escucho, entonces ahora entiendo por qué hago tanta introspección en mí, porque, pues sí, es muy importante, pero yo creo que hasta todo lo que ella leyó en mí, no lo sentí ni como una agresión y lo sentí como, ay, ahora qué buena, ya saben, conocen más cosas de mí, ¿no? sino al contrario, lo sentí como una forma de conocerme más, de saber más, una oportunidad, una oportunidad, exactamente, entonces, los temas que te den, los temas que te digan, o el que te digan, veo esto en tu rostro, veo eso, tómalo como una oportunidad para empezar a crecer, o a modificarlo, o darle mayor prioridad a ello, ¿no? entonces, es conocerte, al final del día, es conocerte, saber cómo estás, saber cómo está tu organismo, cómo está tu mente, cómo está tu alma, cómo estás tú internamente, porque hay veces que te puedes guardar cosas y no sacarlas, ¿no? hay veces que puedes estar cargando tanto, yo te, por esa carga de que te dicen que eres la mayor, o por esa carga que tú eres fuerte, que siempre tienes que ser fuerte, y no puedes llorar, y así, pues, date ese momento para ser débil, ¿no? para decir, sí, hoy me voy a permitir comportarme débil, no ser, sino comportarme débil, tener ese comportamiento débil, y hoy quiero llorar, y hoy quiero hacer eso, y hoy quiero gritar, y hoy quiero enojarme, y quiero mentar mal, y quiero decir, ¿por qué? porque es válido, es válido que digas lo que te pasa, y digas lo que sientes, yo creo que estas técnicas del rostro, que te lean, que sepan cómo está, pues, es una oportunidad para, pues, conocerte un poquito más, pues, ahora sí, Isadora, fue un gusto que hayas estado aquí, en este programa, aquí en tu programa, historias de éxito, gracias por darnos este tema tan grandioso, veo que muchos empezaron a conectar, no nos hicieron preguntas, me hubiera encantado que nos hicieran preguntas, si querían preguntar algo, no sé, sobre tu rostro, tú puedes, bien una imagen, una fotografía, sí, claro, claro, pues, los invito a que, a ver, Adriana nos dice, wow, esa mujer me sorprende, gracias, un beso, Austin, Austin, sí, pues, los invito a que, si no se atrevieron aquí, a hacernos sus preguntas, pues, mándenos una foto, y aquí se la dejamos a Isadora, para que ella lea su rostro, y ya le diga, ah, mira, yo veo esto, yo veo que tienes esta parte, a lo mejor es narcisista, cosas así, pero, pues, tómalo como una oportunidad, porque, claro, es un área de oportunidad, exactamente, porque a veces también, estos temas del narcisismo, a veces también son temas de crecimiento, ¿no? Toto tiene una oportunidad, nada más hay que saberlo, cómo, cómo, este, equilibrar, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, amigos, fue un gusto que hayan estado aquí, en su programa, Historias de Éxito, los invito a que se conecten el próximo viernes, que vamos a estar aquí con nuestro Seminario del Padre, seguimos con nuestros invitados, que vamos a tener este 20 de julio, en, este, Insurgente Sur, número 219, ya estamos, a 14 días, a 14 días de iniciar este evento, donde les vamos a compartir todo este tema del papá, y que en algún momento te voy a invitar, Isadora, que nos hables también, que nos hables de esto también, porque creo que esto conecta también con esta parte. Ah, claro, puedes saber el tipo de papá que hay, por qué se va papá, qué, qué sucede, o sea, puedes entender la dinámica, incluso sin haberla vivido, ¿no? O haberla vivido, pero no recordar por tu edad, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver eso, otra vez de cámara, este, wow, pues ya, todo tiene una oportunidad, y todo está unido, eso es lo que a mí me gusta, de, ahora que he estado con esa parte de conocimiento, y de saber, que todo va unido, que todo va en el mismo camino, y nada está separado, entonces, en algún momento voy a invitar a Isadora, yo creo que para agosto, la vamos a estar invitando, para que ella nos dé un tema, entonces, ahí en este seminario, que vamos a estar, porque esto no nada más lo vamos a hacer, este mes, queremos que esto se continúe, porque es un proyecto, claro, el cual va a ayudar a muchísimas personas, porque este tema del papá, es un tema, el cual no se toca, es el tema que, solamente escuchas, junio, el mes de papá, pero mayo, enero, todos los demás meses, son los, hasta el día de la mujer, es el mes de mamá, exactamente, porque es el día de la mujer, y el 10 de mayo, pues el mes de mamá, entonces, constantemente estamos, con este tema de mamá, pero papá, casi no lo tocamos, y hay veces, que hasta lo, lo invalidamos, lo hacemos más pequeño, porque decimos, pues no importa, si no tengo papá, no importa, si no está mi papá conmigo, no importa, si no está su papá, pues, tengo que hacerla fuerte, muchas cosas, se nos han enseñado, el papá, no es tan importante, entonces, este seminario, lo que quiero yo, es ayudar a estas personas, a que si tú, has tenido, esas preguntas, a que si tú, has pasado, por esas situaciones, en las cuales, por esa carencia, de no tener a papá, sepas, cómo vivirlo, sepas, cómo sacarlo adelante, e identificarlo, yo, lo pasé, ahora lo identifico, y por eso, ya lo estoy trabajando en mí, ya lo estoy haciendo, y ahorita, más con este programa, de historias de éxito, con Alex Salud, donde vamos a tocar, diferentes temas, vamos a hablarles, temas de desarrollo humano, de liderazgo, de todo lo que les pueda ayudar, a despertar conciencia, pues, bueno, pues, un gusto que hayan estado aquí, y pues, recuerden venir aquí, a nuestra casa, OFCAN, Centro Cultural, que estamos aquí, muy cerca del metro, Viveros, o del metro, este, Miguel Ángel de Quevedo, les queda más el metro, Viveros, estamos aquí, en San Francisco, Número 165, estamos aquí, en Colonia Coyoacán, pues, los invito a que vengan, pueden escuchar, es un lugar muy bonito, ahorita, en la parte de aquí atrás, no hemos podido estar, porque, están en eventos, han estado en arreglos, pero, es un lugar, donde te llenas de alegría, de emoción, y bueno, ya Isadora, ya habló mucho antes de mí, por eso, yo creo que hablo mucho a mí, pero me encanta, me encanta este lugar, y te invito a que vengas aquí, porque en serio, puedes venir a tomar el cafecito, hasta festejar el cumpleaños, o si quieres pasar una tarde, con las amigas, o, con los amigos, o hacer una boda, unos cumpleaños, lo puedes hacer aquí, en OPCA, Centro Cultural, pues bueno, ahora sí, nos despedimos, y los invito, que continúen aquí, en nuestro programa, Historias de Éxito, toda esta semana, vamos a estar, en difusión, vamos a estar en entrevistas, vamos a estar lunes, martes, jueves, y viernes, vamos a estar constantemente, en entrevistas, porque las personas, nos han volteado a ver, y dicen, hazle su proyecto, nos está encantando, el seminario del padre, vente, platicanos, dinos de qué se trata, porque queremos que nuestros amigos, que nos escuchen, que nos ven, pues también nos conozcan, pues gracias amigos, que hayan estado aquí, en su programa, Historias de Éxito, y ahora muchas gracias, pues me despido de ustedes, su amiga, conductora, Alexa Luz, hasta luego, y que pasen, un excelente fin de semana, bye, no, choco, choco, y choco, 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 y choco,